bienvenido o bienvenida a este nuevo vídeo tutorial en este vídeo vamos a aprender cómo podemos conocer la información de nuestro computador de un excelente programa el programa se llama aida 64 es muy similar a lo que es el everest pero con unas funciones adicionales en esta ocasión te traigo la última versión de este programa en ese momento además que también el programa es portable así que ustedes con un solo clic podrán conocer absolutamente toda la información de su computador ya sabes si este vídeo te gusta darle clic en me gusta suscríbete que es totalmente gratis y te invito para que veas todos los demás vídeos que tengo para optimizar el computador y diferentes vídeos que puedas encontrar en mi canal así que empecemos con el primer paso de este vídeo tutorial bien en la descripción de este vídeo tú encontrarás este link el programa se ha subido a media fire una vez tú hagas clic sobre este link es una página como ésta de media fire el peso del archivo tan sólo es de 14.92 megabytes y el nombre es info de pc una vez que haya culminado ya la descarga como mi caso en el escritorio te va a quedar un archivo con una extensión punto raro como ésta para descomprimirlo simplemente lo seleccionamos con clic izquierdo que quede marcado así ese color ahora hacemos clic derecho sobre él y le damos extraer aquí una vez haya descomprimido nos va a quedar esta carpeta vamos ahora proceder a abrir la carpeta y vamos a encontrar ahí dos links como siempre les dejo el link de mi canal mi canal de gameplays para que pasen se suscriban y vamos a encontrar una carpeta que dice info pc y ahora no vamos a seguir con el paso de la instalación porque como el programa es portable ustedes pueden llevarlo a donde quieran en una memoria usb o donde quieran y simplemente vamos a ejecutar haciendo clic en esta parte donde dice aida 64 donde dice aplicación en este icono que está en color azul vamos a hacer simplemente doble clic y vemos que automáticamente ya obviamente el programa se va a ejecutar ahí lo tenemos es un programa completo esa es la interfaz del programa vamos a poder ver en los diferentes opciones que tenemos podemos conocer el equipo la placa base el sistema operativo el servidor pantalla multimedia almacenamiento red en fin por ejemplo queremos conocer en la información del equipo siempre más el clic en equipo podemos darle clic en resumen vamos a ver el tipo de equipo la versión del direct que tiene la placa base o sea aquí nos va a dar un resumen de todo ok pero si por ejemplo queremos ver más a fondo lo que es la pantalla podemos hacer clic en pantalla podemos darle clic en monitor nos va a ver nos va a dar el nombre del monitor el id del monitor el vídeo el fabricante el tipo de monitor que en este caso es de 14 pulgadas lcd en fin este programa tiene un sinnúmero de opciones y como les digo con tan solo un clic ustedes pueden conocer toda toda la información de su computador ustedes pueden ver también los dispositivos que están conectados al computador los dispositivos físicos es una información bastante bastante detallada y muy fácil de ver así que espero que les guste este vídeo yo sé que es un excelente programa se lo recomiendo totalmente y les agradezco mucho espero tener a todos en un nuevo vídeo tutorial muchas gracias